Hace calor Y yo, bajando así, siento más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, nadie no me suelte Llego el tiempo de los dos Llego el tiempo de los dos Que bien te ves, de verdad tienes lo que me gusta a mi Acariciame, con los brazos tuyos sé lo que es vivir Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento, la otra vez Fue el cielo, yo soy fuego, vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú, y yo, bailando así, sintiendo más y más Cada vez, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, nadie no me suelte Llego el tiempo de los dos Te subes fuera de control, cuando tú lo mueves te llamas la rumba Deja que te lleve hoy por hoy al amor, todo el mundo le debe Pero hoy saldamos bailando, seguimos dando la rumba Que nadie nos pare, ay, 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 no se ve el mundo Ay, ay, aquí está una hora y una hora y un segundo Fue el cielo, yo soy fuego, vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú, y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, nadie no me suelte Llego el tiempo de los dos Solo somos tú, y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, nadie no me suelte Llego el tiempo de los dos Ya, yeah Rumba pa' que tú aboce, rompe caliente Sumba casi te lo sé, y muévelo, muévelo Rumba pa' que tú aboce, rompe caliente Sumba casi te lo sé, y muévelo, muévelo Me da que te pierde, te crees Tus oritos dicen que quieres de mí, acaríciame Cuando acabe esto, vuélvelo a repetir Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento, no hay otra vez Tú eres cielo, yo soy fuego, vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú, y yo, bailando así, pidiendo más y más Cada vez sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, nadie no me suelte Llego el tiempo de los dos Solo somos tú, y yo, bailando así, pidiendo más y más No hay otra vez, sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, nadie no me suelte No hay otra vez, sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, nadie no me suelte